Troglio ya está tomando su lugar en la sala de conferencia para hablar con los medios. Es el técnico del Olimpia, el técnico que hoy celebra la clasificación a la final de la Liga con CACAF. Así que vamos con el profesor Pedro Troglio para también escuchar sus primeras declaraciones después de este importantísimo e histórico triunfo sobre Motagua. Hola, buenas noches, Pedro. Saludos a la distancia. Felicidades por la clasificación. Primera sensación así en cliente de lograr una clasificación ante el más grande rival de Olimpia a una final internacional. Saludos, Pedro. Bueno, no, a ver. Es un partido parecido a todos los demás. Muy difícil, muy duro. Yo creo que hay un gran mérito de Olimpia en haber quedado vivo en esos 25 minutos que quedamos con un hombre menos. Me parece que el mérito del partido, de la victoria, tiene que ver con esos 25 minutos del primer tiempo que jugamos con 10 hombres. Haber mantenido el cero en el arco y quedar vivos hasta que nos volvimos a poner 10 contra 10. Ese es el mérito. Después fue un partido con idas y vueltas. Ellos tuvieron una situación clara en el segundo tiempo que fue el cabezazo de Eddy. Y nosotros generamos dos o tres situaciones y tuvimos la suerte de hacer el gol. Con 10 hombres también generamos la más clara, si bien fue un tiro de afuera. Pero me parece que el partido fue como todos, o los tres partidos que me tocó jugar y que volví al país con Motagua. Muy cerrado, que se definió con detalles. Y bueno, aprovechamos el detalle y pudimos ganar el partido. Pero repito que el mérito va en esos 20, 25 minutos que jugamos con un hombre menos. Hugo Navarrete, adelante por favor, habilitando su micrófono. Buenas noches, profesor Trujillo. ¿Qué es lo que más destaca de esos futbolistas esta noche y este triunfo también tan ajustado ante Motagua? No, que han jugado el partido como siempre me lo han demostrado, con corazón. Cuando siempre se han caído por algo han vuelto a salir. Y ahora venían golpeados de no haber ganado el Penta y tenían esta posibilidad histórica. Y otra vez, como en el 2020, vuelven a pasar. Le vuelven a regalar a la gente una alegría muy grande. Y estoy feliz que hizo el gol el Mango Sánchez. Feliz, porque durante todo este tiempo escuché bastantes críticas. Así que soy feliz porque es un profesional de la hostia, un jugador fantástico. Y me pone muy feliz que él haya hecho el gol, que haya sido él el hombre del partido. Perfecto. Primeras declaraciones, muy contentos con sus jugadores.